Estefan es feliz. Los verdes obtuvieron una alta puntuación en las elecciones de la Unión Europea y ahora son el partido número dos de Alemania. ¿Cómo explicar la oleada verde? Estamos en Múnich, la capital de Baviera. Aquí la cúpula del partido ecologista se mezcla con seguidores de a pie como Estefan. Gran resultado, te hace sentir genial. Hasta ahora nunca habíamos tenido un porcentaje tan alto a semejante nivel. Estamos alrededor del 21%, estoy muy emocionado. Lo que cuenta ahora es concienciar a la gente en lo que respecta a la ecología, a la lucha contra la extrema derecha, el apoyo a los necesitados, el desempleo juvenil en toda Europa. Estefan posee en este barrio de moda varios pubs, una panadería y el Maximilian, un restaurante bávaro que ofrece comida tradicional. Durante muchos años fue un votante indeciso. En ocasiones optó por los socialdemócratas, pero sobre todo dio su voto a la conservadora CSU, la contraparte bávara de la CDU cristiano-demócrata de Angela Merkel. Ahora dice que nunca más. ¿Por qué? Ya no podía apoyar el paso de caracol de los democristianos y de los socialdemócratas en términos de protección del medioambiente. Hoy este es mi punto de vista. Los verdes son el único partido político que está acelerando. Son los únicos que se han dado cuenta de que es necesario un cambio, no en diez o quince años, sino ahora. ¿De dónde viene esta repentina urgencia que sacude el panorama político? Para una mejor comprensión viajamos al norte de Baviera, una zona rural con árboles moribundos. El calentamiento global calienta el planeta Tierra. Las consecuencias son visibles y los votantes se dieron cuenta. El cambio climático es real. Una gran parte de la corteza sale de aquí. ¡Wow! Está lleno de hongos. Aquí se pueden ver los hongos y los agujeros que hacen los escarabajos. El problema es que no se trata solo de la muerte de uno o dos árboles, sino de la muerte de bosques al completo. Es importante recordar que no son los hongos y escarabajos los que matan estos pinos, sino el cambio climático. Nuestros bosques de pinos son destruidos por el calentamiento global. Eso es realmente dramático. Se avecina una muerte masiva en los bosques. Ralf Straussberger es un conocido experto forestal que trabaja para la rama alemana de la asociación Amigos de la Tierra. Para hacer frente a las sequías y olas de calor que se avecinan, convenció a los propietarios forestales locales de que unieran sus fuerzas para el mayor proyecto de reconstrucción forestal de Baviera. Es una situación dramática. Si los políticos no toman medidas para detener el cambio climático, tendremos un clima mediterráneo. Las temperaturas subirán 4 o 5 grados. Nuestras especies arbóreas locales no aguantarán esto, morirán. Se necesita una reconstrucción masiva del bosque. Necesitamos emplazar pinos y espigas y plantar hallas y robles. Es la única forma de conseguir bosques estables para el futuro. Volvamos a vernos con Estefan, el votante indeciso que se pintó de verde. Los domingos por la mañana predica sus ideas a favor de Europa. Estefan fue recientemente reelegido en el consejo parroquial de la comunidad católica de San Maximiliano, leyendo su texto en la iglesia, alerta contra el creciente racismo y el nacionalismo. Dios, no permitas que esta libertad de la que disfrutamos aquí en Europa sea destruida. La protección de la naturaleza es un tema importante para la comunidad. Después de la misa, se distribuyen semillas de flores para apoyar la biodiversidad. Estefan nos muestra las colmenas en la parte superior de la rectoria. A principios de este año, una petición para proteger la biodiversidad recibió un enorme apoyo. Dos millones de bávaros la firmaron. ¿Firmaste la petición para salvar a las abejas? Participé en ella, fui uno de los primeros en firmar. Me sorprendió mucho que aquí en hubiera, hubiera tanta gente que la apoyase. La gente está harta de hablar. La gente quiere cambios. Que se hagan cambios reales. Lo has visto en estas elecciones de la Unión Europea. Los votantes tomaron conciencia de que el uso masivo de plaguicidas en la agricultura y la silvicultura constituye una amenaza para los recursos naturales. Los apicultores están enfadados. Macías Rull tuvo que poner en marcha una acción de última hora para salvar abejas. Esta evacuación tenía que hacerse en el menor tiempo posible. Casi no tuvimos tiempo porque sabíamos que el helicóptero de fumigación podría llegar en cualquier momento. Éramos unas ocho personas ayudando para la evacuación de las abejas. ¿Metiéndolas en el coche? Y por la noche condujimos hasta este lugar. Teníamos que hacerlo rápido. Ahora mismo está bastante el lleno debido a la reubicación de las colonias de abejas que tuvimos que hacer para evitar que las envenenasen. Rociaron un insecticida, se llama tebofenocid, y acelera el proceso de muda. En cada una de estas cajas hay entre 20.000 y 30.000 abejas envueltas en su etapa de cambio. Nadie mirará creer que este insecticida no influye en la muda de nuestras colmenas. El voto verde podría tener una influencia real en la próxima reforma de la política agrícola europea. ¿Se cambiarán los métodos actuales de una agricultura industrializada? Las próximas negociaciones serán duras. Pero el uso excesivo de productos químicos debería ser prohibido, dice Rull. Estamos en medio de un desierto verde. Excepto las plantas sembradas, nada queda en este campo. Una abeja casi muere de hambre, por así decirlo, al cruzar este desierto verde. Cuando las abejas no son aniquiladas por los insecticidas, mueren de hambre. El Parlamento Europeo tiene poder real para implementar las acciones verdes, pero los ecologistas necesitan construir una coalición política más amplia. Tanto en el presupuesto plurianual de la Unión Europea como en la agricultura, el Parlamento tiene una influencia decisiva. Muchas cosas tienen que cambiar en Europa y tienen que cambiar rápidamente. Los pagos directos deberían recompensar a los agricultores que hacen algo por nosotros, por la sociedad y por el medioambiente, y este sistema de subvenciones de la Unión Europea tiene que ser cambiado inmediatamente.